Muchas gracias, señor Presidente, para dos réplicas corticas. Gustavo, Senador Bolívar. No me está parando bola. Hombre, yo creo que en los temas que tienen que ver con el expresidente siempre está aquí. Y por una cuestión de un impedimento no pudo estar. Yo sí le pediría el favor que se refiriera a los temas de él cuando él está aquí, que él solito se sabe defender. Y con todo el respeto, doctor Velasco, que tampoco me está parando bajo la mano. Con todo el respeto, usted sensatamente pedía explicaciones de para qué eran este tipo de reformas. Y yo estoy de acuerdo con usted, creo que no son la panacea. Pero este país, en las tres ramas del poder público, está pidiendo austeridad. En el Ejecutivo, el doctor Iván Duque radicó, y si mal no estoy, la carta, la circular de la austeridad. Porque este país está esperando que aquí se fusionen entidades, se fusionen consulados, embajadas, dadas las problemáticas fiscales que estamos afrontando. Nosotros en el legislativo estamos en mora de también presentar algún tipo de recortes. Yo creo que la reforma a la justicia, sin ser la panacea, estaba procurando por lo menos funcionar funciones de los tribunales y por lo menos recortar en el gasto público, que al final es uno solo, el Consejo Superior de la Judicatura, proposición que se ahogó el día de ayer. Por lo menos es un propósito. Obviamente que los retos que tiene la justicia en este país, y en eso coincido con usted, no se van a solucionar funcionando tribunales, sino atacando los problemas de fondo que tiene la justicia en este país. Muchísimas gracias, señor Presidente.